La primera pregunta es si se ha investigado la estructura de costos de los medicamentos de marca y genéricos. ¿Cuánto valen por la investigación y cuánto valen por el marketing? Si se ha hecho una investigación en ese sentido, ¿no es cierto? Porque hay una gran diferencia de precios entre los medicamentos genéricos y los de marca. Los de marca valen mucho más, pero hay que ver si es que, qué porcentaje está incluido en el precio el marketing y cuánto está incluido la investigación que se ha realizado en ambos tipos de medicamentos, tanto en los genéricos como en los de marca. Segunda pregunta. El Perú, en esta política de mejorar los precios de los medicamentos y hacerlos más asequibles al público, ha perdonado, exonerado una serie de aranceles. Pero al parecer no se ha trasladado eso al público. Los medicamentos han seguido subiendo de precio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ha hecho el Estado para controlar esto, para que se cumpla de que los precios de los medicamentos a través de la exoneración de aranceles? Permitan la venta de medicamentos mucho más baratos. ¿Hay alguna investigación, medidas que se han tomado? ¿Qué se está haciendo? ¿No es cierto? Porque generalmente se quejaban, por ejemplo, los pacientes que sufrían de cáncer o el VIH-Sida, que los precios estaban muy caros de los medicamentos que ellos utilizan. Y se tomaron ahí una serie de medidas para hacerlos más baratos. Pero eso no se ha trasladado al público. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para que esto no sea así? Pues porque se le está sacando la vuelta a la ley. Esa como una segunda pregunta, señor presidente. En tercer lugar, fíjese, desde el año 96, hace 18 años aproximadamente, el 45% de pacientes atendidos en el MINSA, en el Ministerio de Salud, adquirió la totalidad de medicamentos prescritos. El 45%. El resto no pudo adquirir los medicamentos por el alto costo. Esto se sigue presentando porque nos ha presentado una barrita, doctor Amaro, en el sentido que ahora no se adquieren los medicamentos porque no existen. No hay abastecimiento. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Es el precio también el que incide para que no adquieran medicamentos o solamente es el desabastecimiento porque el precio de los medicamentos ha bajado? Parece que no, salvo que sean solamente los genéricos. Entonces, necesitamos ahí una explicación, señor presidente, que sea lo más adecuada posible. En cuarto lugar, ¿cómo afecta en la estructura o en los precios de los medicamentos el oligopolio de los laboratorios en el Perú? Porque hay un oligopolio. Ellos ponen los precios, ellos establecen los precios y como no hay mucha competencia, ellos ponen los precios. ¿Qué medidas están tomando? Yo creo que es importante, señor, conocer en este tema que es fundamental aquí en el Perú, que es el precio de los medicamentos. El tema de las patentes también es importante. Las patentes. Uno investiga, tiene su patente, tiene su marca, la registra y por lo tanto tiene que cobrar. ¿Cómo ha influido, cómo ha interferido o influido los tratados de libre comercio en esta materia? Y fundamentalmente, señor presidente, en los medicamentos genéricos. Porque como hay tratados de libre comercio, ellos dicen, señor, nos tienen que respetar los TLCs y nos tienen que pagar el precio en estas patentes. Entonces, ¿eso ha afectado en los medicamentos genéricos, señor presidente? ¿Y cómo ha afectado en los medicamentos genéricos? Otra cosa que no se ha explicado, y esta es otra pregunta, de los medicamentos genéricos, de las barras que nos ha mostrado el doctor Amaro, ¿cuáles son los genéricos de marca y cuáles son o qué porcentaje son los genéricos propiamente hechos? Porque hay dos tipos de genéricos, ¿no? Que al parecer los genéricos de marca también siguen costando un poco caro, pero no nos ha explicado esa parte. ¿Cuáles son los medicamentos genéricos de marca? Y si siguen caros, o no están caros, o si están caros, y los genéricos propiamente dichos. Y qué porcentaje los están vendiendo en el MinSA, cuál es el nivel de, digamos, de distribución, suministro de estos genéricos, de marca y de los genéricos. Y si hay alguna diferencia en el precio también, que al parecer también hay una diferencia en el precio. Eso es importante conocer, señor presidente. Hay un plan, señor, el Plan de Política Nacional de Medicamentos que data del año 2004, 2004. Es un antiguo documento. Y ahí se indica que se debe actualizar periódicamente el petitorio y formulario nacional de medicamentos. ¿Qué porcentaje del petitorio nacional, consecuentemente, cuenta con medicamentos genéricos? ¿Qué porcentaje? ¿Bastante? ¿Es harto? ¿O es igual con los medicamentos de marca? ¿Cómo está ese petitorio al efecto de tener medicamentos genéricos que puedan costar menos, señor, y que estén más al alcance de la población? Bueno, este documento también, que es el Plan Nacional de los Medicamentos, señor, establece que hay que fomentar la producción, comercialización y uso de medicamentos genéricos. Y uso de medicamentos genéricos. Estos medicamentos, el 61% de los medicamentos están en las cadenas de, en las farmacias. ¿Se ha fomentado la comercialización de los medicamentos genéricos? ¿Cómo? No solamente fiscalizando, sino ¿cómo se ha fomentado? ¿Qué medidas han dado para poder conseguir que estas empresas o estas farmacias comiencen y cumplan con vender más medicamentos genéricos? Porque sabemos que hay algunas sanciones que se han dado en esa materia, pero el fomento de esto no se conoce. Los precios razonables de esto que se decía en este documento, en este Plan Nacional, ¿cómo se ha cumplido? ¿Se ha conseguido bajar algo? Al parecer, no, señor, porque los precios siguen siendo leoninos. Los precios siguen siendo leoninos. Hay precios, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un medicamento, el ciprofloxacino de 500 miligramos. El precio más bajo es 0.05 centavos de sol y el precio más alto es de 12 soles con 90, es decir, 257 veces más caro. Entonces, eso de los precios razonables, ¿cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando? Porque aquí tenemos otros cuadros también del mercado farmacéutico y los precios de los medicamentos de marcas suben y suben y suben y suben y suben y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y nunca se detienen. A pesar de que la patente cubre más o menos 20 años, se terminó esa protección de 20 años, pero el precio no baja, no cae, siguen subiendo los precios. Entonces, ¿cómo el Estado está controlando todo esto? ¿Cómo el Estado está controlando todo esto? Entonces, señor, tenemos preguntas como las que acabo de mencionar, que sería bueno que el doctor Amaro nos dé algún tipo de respuesta y nos aclare. Y finalmente, señor presidente, aquí tengo un decreto legislativo 1165, porque habría que buscarle algún tipo de respuesta, algún tipo de solución, quizás avanzar un poquito más en este problema. Tengo el decreto legislativo 1165, que establece el mecanismo de farmacias inclusivas para mejorar el acceso a medicamentos esenciales a favor de los afiliados del Seguro Integral de Salud. Es decir, se está estableciendo crear estas farmacias inclusivas para que los afiliados del CIS tengan medicamentos más baratos. Más baratos. Yo propondría, señor, y sería bueno que se pueda evaluar, que esto no solamente sea a favor de los afiliados del CIS, sino de los sectores más pobres, por ejemplo, distritos periféricos de Lima o zonas pobres del Perú, para que no solamente se vean beneficiados, sé que los afiliados del CIS están en las capas más pobres de nuestro país, pero también otros ciudadanos, a pesar de que no están en las zonas pobres, también se ven perjudicados con el costo de los medicamentos. Sería bueno, la pregunta es al doctor Amaro, ampliar estas farmacias inclusivas a otros sectores que no sean los afiliados del CIS. Sería una buena medida, señor, de manera tal que los medicamentos puedan llegar a precios más razonables. Y finalmente, señor, estamos hablando de los medicamentos y tenemos una huelga de los médicos que ya superan los, están por los ciento y tantos días, ¿no? 120 días. 120 días. Y digo yo, ¿qué pasa con los medicamentos que van expirando? Porque los medicamentos se van malogrando, pues, porque los médicos están en paro y no los pueden utilizar. Y aquí hay una política, digamos, de salud que no se condice con la realidad. Por un lado, ahí dice hay mucha inversión de dinero, pero por otro lado tenemos médicos que están en paralización y parece que no hay muestras de solución a la paralización. Eso trae también sus efectos. Uno de los efectos es con los medicamentos. ¿Qué pasa con esos medicamentos? ¿Cómo se usa? ¿Se están usando? ¿Qué está pasando? Porque al parecer, como no hay medicamentos que se están utilizando, los medicamentos se van malogrando y no sé si es que estas, si hay medidas que se están tomando por parte del Ministerio de Salud. Yo creo que es un tema importante, señor, que tenemos que ir avanzando de alguna manera, ver la situación de los precios. A mí me parece que debía esto ser un precio regulado, porque el agua, la luz, el teléfono es precio regulado. Y usted puede vivir sin teléfono, quizás sin luz también, capaz no sin agua, pero son servicios regulados. Pero si uno no puede utilizar un medicamento, se muere. Y en este sentido, el precio en el Perú no es un precio regulado, es un precio libre. Entonces, debía ser un precio regulado, señor presidente, porque los medicamentos son esenciales. Quien no tiene buena salud se muere. Entonces, ¿cuál es el punto de vista en este sentido también del Ministerio de Salud? Esa pregunta, señor presidente, y agradezco la oportunidad de participar en este tema. Gracias, señor congresista.